Hola, ¿qué tal? Soy Pilar Pacheco, de Chile. Hasta hace poco trabajaba en Biblioredes. Ya pronto voy a emprender otros rumbos. Bueno, Pilar, yo te voy a hacer una pregunta, que ya es tradición en este canal de YouTube, y es, ¿tú cómo llegas a ser bibliotecaria? O sea, ¿cómo llegas a trabajar en el mundo de las bibliotecas? Sí, porque voy a aclarar que no soy bibliotecaria, sino que vengo del área de la educación. Sin embargo, mi amor por las bibliotecas, por los bibliotecólogos, bibliotecólogas, el respeto por el trabajo que tengo, llega primero de ser usuaria de bibliotecas desde niña, de entender la importancia del acceso a la información, a un espacio también abierto, democrático, para la comunidad. Y luego de trabajar con bibliotecas públicas, yo comencé desarrollando planes de capacitación, de formación para bibliotecarios, muchos de quienes no necesariamente son bibliotecólogos profesionales, y los hemos ido formando en el camino. Ese ha sido mi acercamiento. Y mucho también de luchar por el posicionamiento de las bibliotecas públicas. Ese es el trabajo que he desarrollado por ya más de 10 años, y como te digo, de antes de usuaria, y lo seguiré siendo, yo creo que, hasta que me muera. Pero tú pensabas cuando eras pequeña que algún día te ibas a dedicar al mundo de las bibliotecas. Siempre sentí la biblioteca como un segundo hogar. Yo llegué a vivir a Estados Unidos a los 10 años, y llegué como inmigrante, y la biblioteca fue mi segundo hogar. Fue donde tenía acceso a libros en mi idioma, en español. Donde la bibliotecaria también me ayudaba con mis tareas de inglés. Entonces, no sabía si iba a llegar a involucrarme tanto como lo estoy ahora, pero sí, de que la biblioteca iba a estar presente en mi vida siempre. Sí, sí lo pensaba. Muy bien, gracias. Gracias a ti.